La nuez de Ramón, basado en el conocimiento tradicional colectivo, se ha convertido en un producto natural de fama mundial, que posee características altamente nutritivas. Los productos producidos con la harina de Ramón constituyen un valioso aporte económico para nuestras comunidades, además de ser una buena alternativa contra la hambruna y la desnutrición en nuestro país. La naturaleza es buena con nosotros, la diversidad biológica es nuestra mayor riqueza.